Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, es una canción que siempre Tengo a mi amigo Barnes, llamada Aras de Plata Si eres oscuro y oyes rugiar, unos motores tras de tira, oh, oh, escapan, te alejan de ella La muerte espera, tras el su portal se llama Aras de Plata, hum, eh, bugiar Es tan horrible, lo que a un máquina necesita sangre para funcionar Es hora del diablo, hoy empiezas a rentar, uh, pues ella quiere, no te salvarás Se llamarás en plata Uy, ya Siempre vas bebiendo ferventas Oyes en la puerta un rugido encerrado Invita a la beber hasta emborracharla Si no es aún máquina, te matará Si no es aún máquina, te matará ¡Uh! Si no es aún máquina, te matará Oyes en la puerta un rugido encerrado Invita a la beber hasta emborracharla Si no es aún máquina, te matará Son las ratas, sus compañeras Las ofientes, cerca del sal Escompiones, vigilan sus ruedas Las batallas, no se van a muertar Así de llamarás en pada un rugido en здá hela Así de llamarás en pata un rugido en luz Uy, ya Así de llamarás en pata un rugido Uy, y ya